La crisis del campo, usted se refiere a los productores de soja. Sí, bueno, es un sector de la economía que tiene problemas, muchos sectores tienen problemas. ¿De qué manera puede impactar en la economía? Depende, digamos, como sector estrictamente económico es importante. Ahora, si va a haber un problema político de nuevo, un problema sectorial de productores, en particular de soja, que están en un conflicto por un impuesto o retención que el Estado le quiere cobrar y consideran que es injusta. Bueno, ese problema es importante. No es la clave de la economía argentina, tampoco es un problema menor. Entonces, ahora, puesto como problema sectorial importante, depende. Si se generaliza y se habla de una crisis del campo y se empiezan a confundir los términos con rutas cortadas, etc., y se hace de un problema sectorial, un problema de oposición política versus oficialismo, bueno, puede ser una crisis parecida del año pasado. Económicamente no tiene por qué ser así. Es un debate sobre retenciones que tienen, digamos, que como todos esos debates, posiciones diferentes. El Estado mantiene una posición de necesidad fiscal para hacer las cosas que está haciendo. Y el sector mantiene la posición de que es excesivo el peso fiscal que se le quiere dar al sector. Esa es la discusión. ¿Usted qué cree que tiene la razón? Por eso digo que está dividida la razón en las dos partes. Porque está claro que en términos generales el gobierno tiene que recaudar si quiere hacer lo que hace. ¿De dónde va a sacar la plata el gobierno para hacer la cosa que se le encomendó que haga como función de la sociedad? Si yo puedo decir, el gobierno no tiene que hacer nada o muy poco, entonces me queda una respuesta diciendo no le tienen que sacar casi nada o muy poco a la actividad privada. Puedo decir, no, el gobierno tiene funciones importantes que necesitan financiamiento porque son caras, entonces le tienen que sacar. Y ese es un debate, digamos, más de fin que de técnica económica. Es un debate casi político. O sea, ¿qué queremos de la sociedad argentina? Una sociedad puramente de mercado donde el Estado sea el protector y el guardián del funcionamiento de mercados o queremos una economía y una sociedad mixta donde los Estados son muy importantes pero no siempre son del todo competitivos si no dan todas las soluciones a los problemas de la sociedad y necesitamos también del Estado para otras cosas. Depende de la respuesta que uno dé a esa pregunta para que diga el Estado necesita financiamiento alto o más bajo. Ahora, ¿qué se espera que pueda pasar con la inflación? Otro tema preocupante, ¿no? Porque sigue el aumento de precios a pesar de que cae el nivel de actividad económica. Sí, eso ha pasado a un segundo plano porque claro, con un tema del desempleo, etcétera, han pasado a tener mayor prioridad en términos de fijación de atención el tema de la producción y sobre todo el empleo. La inflación en este momento es una preocupación bastante menor que la que era el año pasado porque ahora el problema que tiene la Argentina prioritario es un problema de desempleo. Hay que evitar que el desempleo sea muy alto porque ya sabemos los costos socioeconómicos que trae eso y la inflación no debería tener en este contexto internacional ningún pico, por eso ahí tiene que tener también el gobierno una política inteligente, sobre todo el manejo del tipo de cambio. Porque hay gente que está diciendo que el dólar tiene que tener un precio mayor porque eso favorece apaciguar el conflicto con todo el sector exportador, incluido el de la soja. Si yo le pongo más caro el dólar o lo devalúa la moneda argentina, en términos de bolsillo es como si le bajara las retenciones. Pero eso sí puede tener repercusión inflacionaria, el Estado también puede salir a tener un gasto más allá de lo que las finanzas permiten y se puede dar un fenómeno de... Pero no se ve en este momento el problema inflacionario como era antes de la crisis. Hoy el mundo está preocupado y la Argentina también más por el tema de empleo que de la inflación. ¿Qué se puede esperar del desempleo, digamos? Estamos ahora, por lo menos en el caso de a nivel nacional y a nivel provincia, por debajo de los dos dígitos. Sí, yo creo que en ese sentido... Claro, uno espera que cuando la actividad... El empleo está ligado de manera directa y obvia a la actividad productiva. Entonces, cuando la actividad productiva se frena, la tendencia es que haya menos gente empleada. Y eso depende de muchas cosas, digamos, que sea el impacto mayor o menor. Lo que hay que evitar es... Y ahí hay compromisos de todo tipo, sociales, políticos. Yo creo que el momento de la... Las empresas no son solamente un ente que tiene como único sentido el ganar la mayor cantidad de plata para el accionista. Ese es su sentido principal. Pero todo el mundo sabe que tiene una responsabilidad social, digamos. La empresa es parte vital de una sociedad. En ese sentido, uno espera de que sea todo el mundo muy prudente en situaciones de crisis. Que cuando tenga que correr un empleado lo piense más de una vez, porque le causa mucho problema al país y al desempleado. Esa situación. Entonces, depende de cómo actúe la gente para que eso sea más o menos violento. ¿Cuánto cree que pueda aumentar el desempleo? No, yo no soy... Yo soy economista, no hago... No hago esos pronósticos. Porque depende de cómo sea la actividad productiva de la Argentina y del mundo. Yo digo, el desempleo tiene tendencia a subir. No me pregunten bien exactamente cuánto. La Argentina no se ha comportado mal hasta ahora, porque no hubo una crisis así fenomenal. Pero la situación es delicada. Porque si se agrava la situación del mundo, no es seguro que no llegue aquí al nivel de la gravedad que estás teniendo relativa, digo, en países como Estados Unidos, donde tienen situaciones que no las conocen desde hace décadas. Ahora, el factor electoral puede... ¿De qué manera puede repercutir también en esta situación delicada de la economía? Ah, eso repercute mucho el momento. Porque, claro, eso... Digamos que... Como mezcla todas las cosas, la política... Entonces, este conflicto, por ejemplo, de productores de soja, está claro de que puede salirse de una cuestión puramente económica, sectorial, y ser, digamos, convertida en un problema mayor. Y eso puede ser muy negativo. Digamos, este país no sabe hacer una vida de partidos y de opiniones políticas de manera relativamente madura. Es como una cosa demasiado pasional, en donde siempre está la vida o la muerte en juego ahí. Entonces... Y eso... Llega...